Ryan Gooty, General Contractors, LLC. Orientación sobre Seguridad, Director de Salud y Seguridad, Jeremy Gorham. Expectativas de la orientación. Preste mucha atención a la información que se le presenta. No distraiga la clase. No duerma. Objetivos del aprendizaje de la orientación. Comprensión de las políticas y procedimientos de seguridad de la empresa. Comprensión del plan de seguridad específico para la obra. Conocimiento del sistema de comunicación de riesgos de la obra. Sección 1. Liderazgo en la obra. Convicciones del campeón en seguridad de RGGC, Ryan Gooty, General Contractors. Todos los accidentes se pueden prevenir. Compromiso no negociable de cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad de RGGC. Todo el mundo tiene la capacidad de ser un campeón en seguridad. Ofrecer la motivación diaria para que los trabajadores vuelvan a casa de la misma manera que llegaron mediante un entorno de trabajo seguro. Sección 2. Políticas de seguridad específicas para la obra. Expulsión de la obra. No seguir todas las políticas y procedimientos de RGGC. No usar el PPE requerido. Cualquier tipo de violencia o juego brusco en el lugar de trabajo. Uso y o posesión de drogas o alcohol. Posesión de armas. Acciones correctivas específicas del proyecto. Primera infracción. Oportunidad de tutoría y asesoramiento. Segunda infracción. Advertencia por escrito y oportunidad adicional de tutoría y asesoramiento. Tercera infracción. Un día fuera de toda obra de RGGC. Cuarta infracción. Expulsión de la obra durante un mínimo de tres días con el riesgo de expulsión permanente. Plan de acción de emergencia específico para el proyecto. Plan de acción de emergencia específico para el proyecto. Rutas de salida. Puntos de encuentro. Ubicación y información del hospital de la zona. Específico del sitio. Plan de emergencia. En caso de emergencia, siga todo lo indicado. Política sobre teléfonos celulares. El uso de celulares está prohibido al desempeñar responsabilidades laborales, manejar vehículos u operar maquinaria de la empresa, estar a menos de tres metros de vehículo o equipos en movimiento. Sección 3. Seguridad general en la obra. Los cuatro peligros fatales de la OSHA. Los cuatro peligros fatales de la OSHA. Colpeado por un objeto, vehículos, caída de objetos. Unos cuatro. Nunca ingresen áreas restringidas sin permiso. Asegúrese de que el trabajo se haya detenido antes de ingresar en una área. Nunca trabaje bajo cargas suspendidas. Autoridad para detener el trabajo. La autoridad para detener el trabajo otorga a los empleados y a los trabajadores contratados la capacidad y la obligación de detener el trabajo si se considera que las condiciones son peligrosas. Si ve algo que no parece correcto, comuníquelo a la dirección de la obra o a su supervisor inmediato. Si utiliza su autoridad para detener el trabajo, no habrá repercusiones para usted por parte de nadie en una obra de RGGC. Planificación previa al trabajo. También considerada como análisis de seguridad del trabajo, JSA. Análisis de riesgos de la actividad, AHA. Plan previo a la tarea, PTP. Se trata de un análisis paso a paso de una actividad específica de los riesgos potenciales asociados a la actividad y de las herramientas métodos necesarios para mitigar todos los riesgos que pueden surgir. Es conveniente tener en cuenta las tareas que realizan otros profesionales en las proximidades de su área de trabajo. Ficha de datos de seguridad, SDS. Proporciona toda la información necesaria para manipular una sustancia química concreta de forma segura. Debe ser fácilmente accesible para cualquier empleado que utilice una sustancia química peligrosa. Cualquier sustancia química identificada con una etiqueta que indica peligro, precaución o advertencia debe tener una SDS. Limpieza. Mantenga su área de trabajo limpia en todo momento. Coloque todos los cables y mangueras por encima de la cabeza para evitar riesgos de tropizos. Deseche la basura en los contenedores adecuados. Doble o retire todos los clavos en residuos de madera. Sección 4. Salud y bienestar laboral. Notificaciones de lesiones. Notifique inmediatamente a su supervisor todas las lesiones relacionadas con el trabajo. Los tipos de lesiones incluyen, pero no se limitan a cortes menores, raspaduras, arañazos, quemaduras, otros tratamientos cuya administración requiere una formación o tecnología mínimas. Sepa dónde están los suministros de próximos auxilios. Patógenos transmitidos por la sangre. Si se anticipa racionablemente que los empleados estarán expuestos a sangre y otros materiales potencialmente infecciosos mientras utilicen los suministros de primeros auxilios, los empleadores deben proporcionar equipos de protección personal, PPE, que incluyen, pero no se limiten a guantes, batas, protectores faciales, mascarillas, protección para los ojos. Sección 5. Ropa de protección personal. Protección de la cabeza. Utilice cascos cuando exista la posibilidad de caída de objetos desde arriba, golpes en la cabeza con objetos fijos, contacto accidental de la cabeza con riesgos eléctricos, inspeccione rutinariamente los cascos en busca de abolladuras, grietas, deterioro. Reemplace después de sufrir un golpe fuerte a una descarga eléctrica. Manténgalos en buenas condiciones. Protección de los ojos. Deben usarse en todo momento en la obra cuando corresponda. Las gafas recetadas con protectores laterales deben cumplir con los requisitos mínimos del ANSI. Protección auditiva. La OSHA recomienda que los niveles de ruido en el lugar de trabajo se mantengan por debajo de 90 decibeles ajustados como promedio ponderado por tiempo de 8 horas. A medida que se incrementa el nivel de ruido, la audición se deteriora más rápidamente. Si no dispone de un sonómetro, aplique la regla de los 2 a 3 pies. Colóquese a un brazo de distancia de su compañero de trabajo. Si tiene que levantar la voz para que le oigan a 2 o 3 pies de distancia, asuma que el nivel sonoro es igual o superior a 90 decibeles ajustado. Protección de los pies. En todas las obras de RGGC se requieren botas de trabajo de suela dura. Se recomienda el uso de calzado con punta compuesta. Protección de las manos. Se utilizarán de acuerdo con la norma OSHA 29 CFR 1926. Vestimenta en la obra. Siempre se debe usar pantalones largos. Siempre se debe llevar camisas con manga de al menos 4 pulgadas de largo. Siempre se debe usar camisas o chalecos de alta visibilidad. Se debe llevar protección para las manos según el análisis de riesgos en el trabajo o los requisitos específicos del proyecto. Se usará cualquier otro PPE adicional de acuerdo con los requisitos específicos del proyecto o el análisis de riesgos en el trabajo. Si se necesita protección respiratoria para proteger a los empleados de la exposición a contaminantes en el aire, los subcontratistas deben cumplir lo siguiente. Cumplimiento de las normas correspondientes respiratorias contaminantes específicos. Certificado de buena salud anual para el empleado. Prueba de adecuación anual para el empleado. Entrenamiento del empleado en el uso de la mascarilla de respiración. Programa escrito de protección respiratoria. Validación de selección del respirador basada en el muestreo o los datos históricos. El subcontratista es el único responsable del muestreo del aire. Sección 6. Protección contra caídas. Trabajo en alturas. Protección contra caídas. Las caídas son la causa número uno de lesiones y muertes en las obras de construcción. Todos los empleados con riesgos de caída de más de 1.8 metros de altura deben estar armados de forma eficaz. El arnés y los cordones deben inspeccionarse a diario. Retire del uso si presenta defectos. Sistemas de barrandillas. Suelen tener una altura de 42 pulgadas, más o menos 3 pulgadas con una barrandilla intermedia instalada a una altura mínima de 21 pulgadas. Deben ser capaces de soportar 200 libras de fuerza en cualquier dirección sin fallar. Sistemas personales de detención de caídas, PFA, Personal Fall Arrest Systems. Los PFAS deben ser inspeccionados antes de cada uso para detectar desgaste, daños y otros deterioros. Los equipos defectuosos no deben usarse y deben ser retirados inmediatamente del uso. Los cordones deben ser amortiguadores y deben sujetarse a la anilla D en el centro de la espalda a la altura de los hombros. Los puntos de anclaje deben poder soportar un mínimo de 5,000 libras. Imagine el peso de una camioneta pick-up. Sección 7. Seguridad y prevención de incendios. Protección contra incendios. Todos los trabajadores de soldadura y combustión se realizarán de acuerdo con las normas de la OSHA y las mejores prácticas de la industria. Como mínimo, debe haber un extensor químico seco ABC de 10 libras cargado y inspeccionado a una distancia de 20 pies de cualquier operación de trabajo en caliente. Cada subcontractista debe proporcionar exendores para el trabajo que se está realizando. El área que rodea la operación de trabajo en caliente, un radio mínimo de 35 pies, debe limpiarse de materiales infamables y combustibles antes de comenzar la operación de trabajo en caliente. Los elementos que no pueden retirarse del área deben cubrirse con materiales ignifugos. Todo el personal que utilice equipos de soldadura o combustión a gas estará plenamente capacitado en el uso y mantenimiento de los mismos. Todos los contenedores deben contar con la aprobación de FM o la certificación UL. El contenedor debe tener una tapa que se cierra automáticamente y un supresor de llamas de malla metálica. Si el contenedor está dañado, debe ser retirado de la obra. De acuerdo con el estándar para la comunicación de riesgos de la OSHA, los contenedores deben estar claramente marcados mostrando el contenido, el nivel de peligro y cualquier requisito particular de uso o manipulación. Los extintores que proporciona RGGC están disponibles para uso general. Sección 8. Equipos y herramientas Maquinaria pesada No conduzca vehículos en reversa con la visión posterior obstruida a menos que se disponga de una alarma de señal de reversa capaz de ser escuchada por encima de los niveles de ruido ambiental o haya un observador de señales que indique que es seguro moverse. Esté atento a los puntos ciegos. Establezca contacto visual con el operador al entrar en su área de trabajo. Utilice el equipo únicamente para el fin a que está destinado. Mantenga una distancia de trabajo segura de al menos 10 pies de las líneas eléctricas. Escaleras de mano y escaleras construidas Las escaleras autoportantes se utilizarán de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Todas las escaleras no autoportantes se extenderán tres pies por encima de relleno y la escalera estará asegurada para evitar su desplazamiento. Las escaleras se colocarán a una proporción de 4 a 1. Están prohibidas las escaleras de aluminio, de tipo metálico o de madera, que no sean las construidas en la obra. Está prohibido subir o bajar herramientas o materiales por una escalera. Se instalará una cuerda en todas las escaleras para el izaje de herramientas y materiales. Todas las escaleras serán inspeccionadas cada día antes de su uso. Cualquier escalera dañada o defectuosa será retirada para su uso y etiquetada como fuera de servicio no usar. Todos los empleados deberán recibir formación sobre el contenido de la 1926 subparte X. El peldaño superior o de arriba de una escalera de mano no se utilizará como peldaño ni tampoco ningún peldaño que el fabricante indique que no se puede utilizar. Andamios. Todos los andamios deben ser montados utilizando y desmontados de acuerdo con el 29 CFR 1926 subparte L, así como las especificaciones y requisitos del fabricante. La persona competente designada debe completar la inspección del andamio antes de permitir que los trabajadores suban a este en cada turno y presentar la correspondiente documentación a RGGC al final de cada turno. Los andamios de vacío marco estrecho andamios Baker con una plataforma de trabajo de más de seis pies deberán cumplir con lo siguiente. Se requiere protección contra caídas, es decir, parrandías. Se debe instalar estabilizadores. Se deberán bloquear las ruedas para evitar el movimiento cuando esté ocupada. Acceso adecuado. El nivel de trabajo de un andamio debe estar completamente entarimado o se requerirá protección adicional contra caídas. Los subcontratistas que utilicen andamios deben vigilar, colocar barricadas o proteger adecuadamente las superficies situadas debajo del andamio. Elevadores aéreos. Todos los elevadores aéreos de tijera o de pluma se deberán utilizar de acuerdo con las normas de la OSHA, los requisitos del ANSI y las recomendaciones del fabricante. Todo empleado que opere o utilice un elevador aéreo de tijera o de pluma deberá estar adecuadamente capacitado en la operación, uso y procedimientos de emergencia relacionados con el elevador. Los empleados deben estar correctamente armados mediante PFAS, Sistema Personal de Detención de Caídas. En todo momento, mientras estén en el elevador, es decir, deberán contar con un sistema de sujeción de caídas. Los empleados que trabajen en elevadores aéreos deben permanecer en la plataforma del elevador de acuerdo con los requisitos y interpretaciones de la OSHA. Grúas. Todas las operaciones de grúa y exaje, incluido el aparejo, deben realizarse de acuerdo con el 29 CFR 1926 subparte CC y subparte H. Todo visaje clasificado como elevación crítica requiere una planificación adicional y debe ser examinada por el equipo del proyecto RGGC. Una elevación crítica se defiende como una elevación que exhibe el 75% de la capacidad nominal de la grúa, múltiples recogidas de la grúa y o elevaciones de alto riesgo. Un plan de elevación mínimo debe incluir Formulario o equivalente de elevación crítica de RGGC complementado, análisis de carga, procedimientos de elevación, análisis de aparejo. Todos los años se deberá realizar una inspección por parte de un tercero de todas las grúas. El subcontratista a cargo de la grúa debe asegurarse de que la capacidad, las condiciones del suelo y todas las demás condiciones asociadas a la grúa son aceptables. Si las condiciones no son suficientes, el subcontratista deberá notificar a RGGC por escrito una propuesta para aplicar las correcciones o modificaciones necesarias. Existen otros aspectos relacionados con el uso de la grúa. El radio de oscilación de la grúa debe tener una barricada o estar protegido de alguna otra manera. Solamente una persona debe hacer señales al operador de la grúa por vez, señales de mano, radio, línea de contacto. Las cargas se controlarán con un cable de cola no conductor a menos que el uso del cable de cola plantea un peligro mayor. Está prohibido el uso de teléfonos móviles mientras se opera una grúa. No se permite el uso de teléfonos móviles o de dos vías para la señalización de la grúa. El subcontratista es responsable de presentar a RGGC una prueba de capacitación respecto a los aparejedores calificados, las personas encargadas de las señales y ellos operadores de grúa. Visaje y elevación. Solamente los aparejedores certificados están autorizados a controlar las cargas. Se deben utilizar cables de cola para controlar las cargas. No se podrán realizar alteraciones ni modificaciones ni ningún polipasto de material o de personal a menos que el fabricante lo haya aprobado. Las personas encargadas de las señales deben estar cualificadas por el empleador. Solamente una persona puede hacer señales a una grúa por vez. Herramientas de mano y eléctricas. Las herramientas eléctricas deben estar equipadas con protectores y interruptores de seguridad. Al sustituir los discos pulidores, asegúrese de que el índice de RPM del disco supere el índice del motor. Las partes móviles expuestas de las herramientas eléctricas deben estar protegidas, incluidas entre otras las siguientes. Correas, engranajes, ejes, poleas, ruedadentajas, usillos, tambores, discos volantes, cadenas u otras piezas auxiliantes, giratorias o móviles. Las herramientas eléctricas deben tener un cable de tres alambres con toma de tierra. Deben estar conectadas a un receptáculo con toma de tierra, tener doble aisimiento o estar alimentadas por un transformador de aislamiento de bajo voltaje. La tercera clavija no debe retirarse nunca del enchufe. Cuando se utilicen herramientas neumáticas. Debe instalarse un clip de seguridad o un retenedor para evitar que los accesarios, como los cinceles de un martillo hastiador, sean expulsados durante el funcionamiento de la herramienta. Herramientas de mano y eléctricas. Si una manguera de aire tiene más de media pulgada de diámetro, se debe instalar una válvula de seguridad de exceso de flujo en la fuente de suministro de aire para reducir la presión en caso de que la manguera falle. Las herramientas eléctricas neumáticas deben estar aseguradas a la manguera con un dispositivo de control de látigo para evitar la desconexión accidental. Las herramientas accionadas por pólvora funcionan como pistolas cargadas y deben tratarse con extrema precaución. El operador siempre debe llegar consigo una prueba de capacitación. Manipulación de material. Prevención de lesiones de la espalda. Pida que los materiales se entreguen lo más cerca posible del lugar donde se van a utilizar. Use traspaletas y carretillas de mano para transportar artículos pesados. Pida ayuda para levantar objetos pesados. Siempre que sea posible, mantenga la columna vertebral con una alineación neutral y recta. Sección 9. Seguridad eléctrica. Seguridad eléctrica. Cada subcontratista es responsable de inspeccionar sus herramientas personales, las herramientas de RGGC y los cables eléctricos antes de cada uso. Los equipos y cables dañados deberán ser retirados de su uso y de la obra. Todos los cables eléctricos deberán estar colgados por encima de la cabeza. Electricidad e iluminación temporal. La instalación de electricidad e iluminación temporal debe cumplir con 29 CFR 1926, subparte K. Como se requiere para cada proyecto, el subcontratista de electricidad debe proporcionar a RGGC un plan de electricidad e iluminación temporal. Este plan deberá incluir como mínimo los siguientes elementos. Diceño y suministro temporal de acuerdo con la OSHA y otros requisitos aplicables. Tomos de corriente a menos de 50 pies de la área de trabajo. Diceño y suministro temporal de acuerdo con la OSHA y otros requisitos aplicables, incluido el control del alumbrado en horas no laborales, la eficiencia de la iluminación, así como la inspección de los sistemas temporales. Mantenimiento de sistemas temporales. Métodos para proteger, asegurar y etiquetar los sistemas temporales. Contactos de emergencia para la gestión de sistemas temporales. El subcontratista de electricidad es el único responsable de diseñar, instalar, demostrar, inspeccionar, mantener y reparar el sistema eléctrico de iluminación temporal. Cualquier elemento que no cumpla con los requisitos o no funcione deberá ser reparado de inmediato. Todos los elementos del sistema eléctrico temporal deben ser probados antes de instalación y periódicamente por el subcontratista de electricidad. Esto incluye los disyuntores y tomas de corriente GFCI, el cabelado, los paneles y otros equipos. Seguridad eléctrica. Un GFCI debe proteger la electricidad temporal en la fuente y la placa de cubierta para los tomacorrientes temporales y permanentes. El subcontratista de electricidad responsable de los paneles eléctricos temporales debe publicar la información de contacto de la persona que se ocupará de los problemas temporales de RGGC en cada panel. La iluminación temporal debe proporcionarse de acuerdo con la hoja y o los requisitos adicionales del contrato. Cualquier iluminación adicional, iluminación de trabajo requerida será proporcionada por cada subcontratista. Los conductores abiertos deben estar protegidos en cajas, conductos o equivalentes cuando están a menos de ocho pies de una superficie sobre la que se camina. El cableado para la iluminación dentro de los pozos de la escalera debe estar protegido por un conducto o un diseño de cableado. No se permiten conductores abiertos sin protección. Todos los paneles de circuitos con corriente deben tener instalado una cubierta de panel que cumpla con la hoja. Los paneles energizados no deben dejarse desatendidos o sin protección de acuerdo con la NFPA 70E. Los paneles apagados deben estar debidamente cerrados y etiquetados. Todo contratista que debe trabajar en equipos energizados deberá presentar un plan de acuerdo con la norma NFPA 70E o un programa de bloqueo etiquetado a RGGC antes de realizar cualquier trabajo. El trabajo en equipos energizados deberá realizarse siempre que sea posible bajo un control de bloqueo etiquetado. Sección 10. Excavación y apertura de zanjas. Excavación y apertura de zanjas. Requisitos específicos para la excavación. Antes de excavar, póngase en contacto con Miss Utility al 811 para ubicar los servicios públicos subterráneos. Los empleados que trabajen en una excavación de más de 5 pies de profundidad deben estar protegidos por un sistema de pendiente o apontulamiento. El suelo debe ser clasificado por una persona competente utilizando al menos una prueba manual y visual. Las excavaciones deben ser inspeccionadas diariamente por una persona competente. Los sistemas de apontulamiento deben extenderse al menos dos pies por encima de la superficie circundante para evitar que el material o los escumbros entren en la excavación. Sección 11. Permisos. Trabajo en caliente. Antes de iniciar actividades de corte o soldadura, se deberá rellenar un permiso de trabajo en caliente y colocarlo en la área de trabajo. Este permiso deberá ser rellenado y firmado por el subcontratista que realice este trabajo o si es RGGC por su supervisor. Durante todas las actividades de trabajo en caliente, se expondrá de un guardafuegos con el equipo de extinción de incendios adecuado. Los supervisores, los soldadores y el guardafuegos recibirán una formación documentada sobre el uso del equipo de extinción de incendios. Si los servicios de incendios no pueden reubicarse, se utilizarán protecciones para confinar el calor, las chispas y el escorio y para proteger los elementos con riesgos de incendios que sean inamóviles. Si la soldura no se puede realizar de forma segura, en cualquier momento no se deberá realizar actividades de corte o soldadura. Entrada a espacios confinados Un espacio confinado tiene tres criterios Suficientemente grande para que entre un trabajador Medios limitados de entrada o salida No está diseñado para una ocupación continua Antes de que los trabajadores puedan entrar en un espacio confinado, los empleadores deben realizar una planificación previa a la entrada que incluye Hacer que una persona competente evalúe la obra para detectar la presencia de espacios confinados, incluidos los que requieren permiso Una vez que el espacio se clasifique como un espacio confinado que requiere permiso, se debe identificar Los medios de entrada y salida Los métodos de ventilación adecuados El control o la eliminación de todos los riesgos potenciales en el espacio Conclusión y preguntas finales Conclusión La seguridad es responsabilidad de todos Si ve algo, no se quede callado Recuerde que usted puede ser la razón por la que alguien vuelve a casa de la misma manera que ego Gracias por ser la mejor parte de la seguridad Si desea más información, póngase en contacto con el Director de Salud y Seguridad, Jeremy Coram, al correo indicado o al teléfono 985-687-9213 Gracias por ver el video